Hola, bienvenidos, soy Juan Mario Ruiz. Hoy en La Voy Academy vamos a seguir trabajando el vibrato. Vamos a hacer algunos ejercicios para afianzarlo y para tener mayor control sobre él. Los ejercicios de hoy están específicamente destinados a trabajar el vibrato de garganta, aquel que consiste en mover la parte trasera y lateral de la lengua a cierta velocidad, en un movimiento fluido, el mismo gesto que hacemos para cambiar de tesitura. Cuando hacemos... Pero más rápido, porque ese vibrato consiste en... Si lo hago muy despacio parece una desafinación, pero al hacerlo rápido se nota como vibrato. Para trabajar esto vamos a hacer como hacemos muchas veces, partiendo del principio. Ejercicios con la caña. Lo que siempre hacemos de... Ese ejercicio de calentamiento habitual, solo que sobre cada una de esas tres notas vamos a intentar conseguir el vibrato, con un movimiento que se aproxime a la siguiente nota, pero no tan ancho y un poco más rápido. Ya veis que si lo hago despacio no llega a ser un semitono y a velocidad suena como vibrato. Lo he hecho entre la primera y la segunda notas. Ahora voy a subir... ¿Puedo continuar? Ya veis que yo estoy bastante arriba. Esto sería lo equivalente a... Lógicamente no es exacto. Es para que tengáis una referencia. Pero como ejercicio es muy útil. Después de haber calentado, de haber estabilizado... Esos tres sonidos... Hacer una ronda sobre los tres. Hacer una ronda sobre los tres. Podríamos continuar cuidando siempre de que el movimiento se haga correcto. Que la embocadura no interfiera. En este caso tampoco hacemos ninguna variación en el apoyo del diafragma. Ese sería otro tipo de vibrato. Aquí tenemos apoyo estable. Embocadura controlada y... Ese movimiento de la lengua. Probadlo todos los días. Ya veréis como pronto tendréis un buen vibrato. Hasta la semana que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!